Mr. Donuts, abiertos las 24 horas presenta Gracias por continuar con nosotros en nuestros estudios se encuentra Robert Bannon, representante del programa de Naciones Unidas en el país, el PNUD y por supuesto está con nosotros también el pastor de la iglesia del camino, José Umaña Con ello vamos a hablar sobre esta marcha nacional por la vida, la paz y la justicia que va a tener como escenario las calles de la capital el día de mañana y no solo en nuestro país sino también en otros países del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos se está preparando una movilización también para repudiar la violencia en nuestro país y para pedir por la paz Déjeme decirle que Robert Bannon que representa al PNUD, es la secretaría técnica en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia ha hablado al respecto, ha dicho varias frases en torno a este tema que han sido recogidas por los medios de comunicación entre otras cosas ha dicho se necesita de todos los sectores del país si la sociedad no se suma al abordaje de los temas de importancia hay problemas, ha dicho Robert Bannon se necesita más que un nuevo acuerdo, dijo se necesita renovar el espíritu de los acuerdos de paz así que Robert Bannon está con nosotros también y el pastor Umaña Bienvenido, muchas gracias Robert, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hechos AM de Canal 12 Gracias a usted por la invitación Pastor también muchas gracias por estar con nosotros Bien, no sé, pero la verdad es que esta marcha ha creado distintas reacciones estoy buscando algunas imágenes ahora también sobre eventos parecidos que se han dado en otros países latinoamericanos específicamente en México hemos visto una movilización, más adelante vamos a mostrar imágenes de esto fue en el año 2004, no fue un día sábado ni un día domingo, fue un miércoles incluso me dio la tarea de revisar si de verdad pesa mucho esto, de que sea martes, miércoles, de que sea sábado o domingo pero de todas formas Robert, danos tu opinión respecto a este tema y que impacto tiene o esperan ustedes que tenga una movilización de este tipo para contener si tú quieres, para repudiar si tú quieres el tema de la delincuencia que está afectando a nuestro país Bueno, el impacto es importante porque es una invitación a la población que está quejada por la violencia de día en día la población que a través de sus recursos a nivel privado pero también sus contribuciones fiscales está pagando el 11.5% del PIB en costos de seguridad familias detrás de rejas, detrás de muros, los que se pueden permitir teniendo agentes de seguridad privada familias que tienen miedo de caminar en las calles entonces es un momento crucial y fundamental para la población y para todos los sectores de la sociedad de poder conjuntamente, al unísono, de manera articulada, coordinada, como país decir no a la violencia, sí a la vida, sí a la paz y sí a la justicia esto en un país que tiene 13, 14 muertos por día es el mínimo que puede ocurrir yo me sorprendo en los cuatro años y medio que estuve en este país de no haber visto ya marchas espontáneas contra la violencia y por la paz es sumamente importante, debo decir que esta marcha es una iniciativa del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia nace en el seno ahí, de hecho nace en el marco del plan El Salvador Seguro es parte de la actividad número 7 planteada en el eje de prevención es una decisión que se ha tomado de manera total, consensuada por todos los sectores, la empresa privada, todos los partidos políticos por las iglesias, por los representantes de los tres poderes del Estado por la sociedad civil que está representada ahí y es sumamente importante que de manera voluntaria claramente porque ese es el espíritu de esta marcha de que la gente se suma voluntariamente yo pienso que se va a sumar la gente yo pienso que ahí deberían haber 6.3 millones de salvadoreños de hecho, deberían haber también los 3 millones de salvadoreños que están en el exterior deberían haber los 9 millones de salvadoreños que existen en la cara de esta tierra porque es increíble de que en este país se continúe extorsionando los niveles en los cuales se continúa extorsionando se continúe matando a las nuevas generaciones de personas se continúe la violencia y el miedo se continúe todo tipo de violencia incluso violencia a nivel familiar, intrafamiliar hay que pasar un mensaje claro y claramente la marcha no es la solución del problema pero es un espacio de recogimiento y así es entendido de recogimiento de toda la población de todas y todos los salvadoreños para decir basta la violencia porque esta aqueja la población de manera muy cruel Pastor, en esto estaba de acuerdo está de acuerdo la iglesia evangélica también supongo ¿cuál fue la posición de la iglesia? ¿cuál ha sido la posición de la iglesia evangélica en el Consejo Nacional? los sectores evangélicos representados al interior del Consejo hemos acompañado fielmente estas iniciativas especialmente la iniciativa de la marcha atendiendo primeramente a un mandato y una responsabilidad que nace a la naturaleza misma de nuestras iglesias que es la convocatoria de Dios en la construcción de un reino mejor de un país mejor que nos permita como salvadoreños tener mejores estándares de vida en ese sentido los sectores evangélicos que estamos justamente al interior del Consejo hemos visto con muy buenos ojos la participación nuestra comprometida entendiéndose Romeo que el Consejo para nosotros ha sido como una expresión viva muy viva y muy democrática en la construcción de toda esta articulación ciudadana que aporte de manera directa de manera fehaciente un mensaje a este país especialmente a las víctimas diciéndoles que en ningún momento estamos de espaldas a esta realidad todos los sectores vivos especialmente las iglesias evangélicas hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para acompañar esta marcha y unirnos totalmente a una expresión viva y responsable que le mande una señal a este país que todavía la esperanza la construcción de un mejor El Salvador para nosotros es parte de nuestra idiosincrasia litúrgica y eclesial así que Romeo en ese sentido el sector evangélico representado así de esa manera lo estamos viendo a ver son cosas que pueden parecer insignificantes pero hay que aclararlas y preguntarles a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia es importante el día en que se realiza la marcha porque ha creado controversia Robert más adelante vamos a hablar sobre de verdad cuál es el propósito fundamental de esto sobre este clamor de la población salvadoreña pero bueno es insignificante o no tiene peso el que sea un día jueves como va a ser la marcha o pudo haber sido un sábado o domingo como dicen algunos sectores los sectores y los miembros del Consejo que están ahí adentro del Consejo de manera consensuada han decidido que sea el 26 de marzo incluyendo la empresa privada que ha sido la más crítica incluyendo la empresa privada incluyendo todos los sectores yo debo decir que tenemos Arnoldo Jiménez que es parte del Consejo es una de las personas desde mi perspectiva que ha llevado de manera más enérgica la posición de la empresa privada de manera sumamente constructiva participando aún en el comité organizativo de la marcha entonces simplemente yo me atengo a esa realidad yo veo la posición al interno al interno del Consejo de la empresa privada como una posición constructiva yo he tenido el placer de trabajar conjuntamente con Arnoldo Jiménez representante de la NEP delegado por la NEP entonces me parece que es importante yo estoy viendo todo esto de manera positiva yo pienso que probablemente claramente hay algunas dudas hay algunas especulaciones extrapolaciones el tema del día yo he escuchado cosas que no están ni en el cielo ni en la tierra se hace una vinculación entre una marcha salvadoreña y Venezuela una protesta es un poco como sacar el conejito afuera del sombrero una sorpresa sinceramente esta es una distracción no hay argumentos de peso no hay argumentos señores no hay argumentos señores y señoras hay que focalizarse sin titubeos en el abordaje del tema de la violencia es sumamente importante de que la expresión de voluntad de la población salvadoreña no estoy hablando solo de los líderes de sectores se está invitando aquí la población salvadoreña a marchar que sin titubeos se pasen mensajes claros a la población salvadoreña se vaya a marchar para sin colores políticos de blanco se va a marchar y se va a marchar para decir no a la violencia pastor porque se ha tratado de minimizar entonces el impacto de esto tratando de dividir a la población salvadoreña la opinión pública respecto a que no es conveniente que esto no va a ayudar a disminuir la delincuencia que hay que ser contundentes con medidas represivas que lo ha dicho por ejemplo tuve aquí al director de la policía nacional civil y me dijo claramente una cosa no quita la otra esto no significa que nosotros nos vamos a continuar desarrollando nuestras campañas o nuestro esfuerzo o nuestra bueno nuestra obligación de atacar contundentemente a la delincuencia en la medida que sea posible pero tampoco es malo entiendo yo para el país que haya una movilización de este tipo que haya una expresión popular de este tipo yo creo que la coyuntura política del país no deja de cargar un poco el ambiente especialmente en estos términos que usted lo está planteando es ahí donde de manera bien tajante como lo ha expresado Robert hay que aceptar y reconocer que muchas de las cosas que se están diciendo en relación a la marcha al día a los temas de obligatoriedad a los temas de componentes y manipulaciones todos estos temas y todos estos manejos no dejan de ser parte de esa carga política coyuntural que estamos viviendo en el país pero a fuerza de ser sinceros creo que es importantísimo como miembro del consejo resaltar que el espacio del consejo nacional de seguridad sigue siendo un espacio de construcción no solamente reflexiva fíjese Roberto con Roberto platicando justamente en la mañana Romeo coincidíamos justamente que la dinámica con la que el consejo ha estado trabajando nos ha permitido a muchos sectores especialmente a los sectores evangélicos y los sectores católicos trabajar juntos es decir estamos trabajando juntos para enviarle un mensaje de paz de vida y justicia a este país cosa que no se había visto en años anteriores estamos viendo cosas que no se habían logrado ver en este país en la construcción democrática y en el fortalecimiento democrático de este país especialmente en el tema de participación en la construcción democrática entonces yo creo que las cosas que no queremos ver no las queremos ver porque no queremos pero hay cosas que debemos de verlas porque están justamente la luz como lo que le estoy mencionando entonces quisiera sí resaltar esta mañana de manera bien contundente que la participación nuestra es primero atendiendo no solamente un mandato de nadie estamos atendiendo un mandato divino es un mandato divino nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad una responsabilidad social si somos las iglesias las que acompañamos en el día a día a las personas que son parte de la violencia son nuestras iglesias somos nosotros los pastores los que lidiamos con la realidad diaria de nuestro país y lo menos que podemos hacer es acompañar en este gran esfuerzo que estamos haciendo todos vamos a hacer la primera pausa comercial pero para no quedarnos solo con el tema de la marcha cuando regresemos vamos a preguntarle a nuestros invitados y a Robert Ballen específicamente sobre que otras acciones se está desarrollando el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia es decir no es solo esta iniciativa que nace en el seno del Consejo Nacional sino hay otras iniciativas que se están ya desarrollando que tienen como propósito prevenir en muchos casos el tema de la delincuencia en nuestro país pausa regresamos a ver vamos a revisar brevemente unos 10 segundos imágenes que se dieron precisamente en el año creo 2004 México mire como salió ¿verdad? México 2004 miles de personas salieron precisamente un día miércoles a protestar contra la situación de inseguridad que vivía México en ese momento las imágenes pues no son tan claras es decir no tenemos una alta resolución pero puede ver usted por ejemplo esa que tiene ahora en pantalla se desarrolló en México donde salieron líderes políticos sociedad civil iglesias a manifestarse contra la delincuencia en ese momento es decir no es la primera vez que se organiza este tipo de situaciones no es importante el día lo importante es el mensaje y la voluntad que tenga la gente de sumarse a un hecho histórico importante de repudio hacia la delincuencia en nuestro país solo para ilustrar un poco de que esto se ha dado también en otros países recientemente Francia también fue escenario de una manifestación grandísima de una protesta grandísima incluso encabezada por líderes mundiales presidentes de distintos países después de este atentado a esta revista en Francia precisamente Robert ¿qué otras acciones está haciendo el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia para no quedarnos solo a nivel de este tipo de movilizaciones que suman ¿no? Absolutamente de manera de manera paralela lo que se está haciendo es se está aterrizando en los 10 municipios prioritarios que se ha definido en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia de focalizar las acciones y las medidas del plan El Salvador Seguro hemos ya entrado en tres municipios tenemos todavía siete municipios donde tenemos que entrar claramente esto tiene que ser hecho de la mano con las y los alcaldes entonces el proceso político electoral un poquito esto lo está deteniendo el movimiento un movimiento veloz hacia los otros siete municipios pero ahora estamos ahí se está también activando se están activando acciones a varios niveles a nivel educativo a nivel también preventivo a nivel también del control y de la represión del delito claramente las fuerzas del orden la policía nacional civil está haciendo su trabajo en un contexto en un contexto bien 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 complicado y complejo se está se ha se ha determinado recientemente lo ha determinado el presidente la figura del comisionado para la seguridad el el señor Francis Atosbun secretario presidencial ha sido nominado en esta función entonces hay acciones se está se está discutiendo y se está discutiendo de manera constante el tema de la financiación claramente se están alineando recursos tenemos gentes en el terreno a nivel del estado pero también de la comunidad internacional nosotros como PNUD tenemos colegas varios colegas en varias partes del territorio nacional y así lo mismo son organismos como la unión europea los alemanes los estados unidos etcétera pero hay que entender Robert que no toda la a ver todo el financiamiento de una de un proyecto de esta magnitud puede venir de la cooperación internacional también el país como tal tiene que buscar fondos y ahí es donde ha entrado en discusión incluso bueno no sé si está seriamente planteado pero en el análisis está el tema de un impuesto a la seguridad en nuestro país hay que buscar la manera de donde sacar recursos bueno los fondos absolutamente no todos los fondos se pueden encontrar en el marco de un proceso de créditos o de la cooperación internacional hay fondos del marco fiscal nacional que ya están activos o sea no es o sea no se están esperando fondos necesariamente se están movilizando fondos que son necesarios pero hay fondos ya disponibles de la cooperación internacional del marco fiscal nacional del gobierno del estado que están ya son activos se están gastando y se están gastando en relación a las medidas del plan de salvador seguro ahora es claro que lo que es necesario aquí son fondos importantes y se está contemplando y se está discutiendo y yo lo estoy escuchando en particular de parte de actores políticos de varios partidos que ya están discutiendo la posibilidad de activar recursos fiscales nuevos y ahí la creatividad y el diálogo interno a nivel de la asamblea es importante porque la asamblea y los partidos van a necesitar ayudar a este proceso para poder impulsar recursos adicionales si hay que dar una plataforma tecnológica importante y un apoyo importante a la policía nacional civil no se puede dejar la policía nacional civil con los recursos que se le están dando hasta ahora tenemos una policía nacional civil que no tiene los vehículos adecuados no tiene el equipamiento adecuado esto requiere recursos y el estado tiene la obligación de poner los recursos a disposición para asegurar lo que es un deber constitucional fundamental la seguridad de las personas finalmente estos recursos salen de la población salvadoreña la pregunta es para los dos pero quiero escuchar al pastor primero finalmente estos recursos salen de la población salvadoreña esta población creen ustedes está dispuesta a pagar esos recursos o ese financiamiento a ver yo creo que la cuota que los salvadoreños estamos pagando en tema de inseguridad ahorita es alta es alta y nos incluye a todos pasar al tema del financiamiento de un proyecto y de un programa y de un plan tan especial como el salvador seguro va a requerir de un compromiso sincero y real de todos nosotros y eso va a pasar realmente por un momento clave Romeo en donde definitivamente los sectores vivos de este país y aún los salvadoreños mismos tenemos que acompañar en su momento tenemos que acuerpar en su momento todas aquellas iniciativas que vayan a venir a consolidar mecanismos que nos permitan volver a este país más seguro yo creo que en ese sentido el pueblo salvadoreño usted sabe perfectamente el pueblo salvadoreño al final al final termina siendo el ejecutor la parte dinámica de los procesos que se han construido en este país la población salvadoreña no solamente va a seguir poniendo los muertos no solo vamos a seguir apostándole a que este problema siga creciendo creo que la población salvadoreña va a acompañar va a acompañar al final partiendo de la seriedad de este plan construyendo un mejor país va a acompañar este plan en todos sus aspectos en todos sus aspectos de hecho lo estamos haciendo Romeo de hecho el país lo está haciendo y el apoyo de la cooperación el apoyo que está teniendo justamente la cooperación internacional es vital pero el compromiso nuestro como salvadoreños al final va a terminar siendo el aporte mayor el compromiso nuestro fíjese usted que la seriedad con la que veamos este tema Romeo no tan superframente va a ser bien determinante en el aterrizaje que vamos a tener y creo que en la experiencia que hemos tenido al visitar el territorio en tres municipios justamente ya anteriormente a esta marcha nos ha permitido dilucidar el compromiso que están reiterando las municipalidades el compromiso que están reiterando los actores que también lleva un componente financiero que también lleva un componente económico y ese compromiso justamente al final yo creo que se va a terminar articulando de una manera buena a ver de sumar todos los esfuerzos por ejemplo las instituciones de gobierno PNUD tiene mucha experiencia digo aquí en el país y no solo en el país sino en otros países del mundo de cómo recuperar por ejemplo estos espacios que están perdidos ahora por decirlo de esa manera estamos hablando de parques en colonias por ejemplo y con cuestiones elementales se puede comenzar como por ejemplo el tema de la iluminación el tema de habilitar espacios canchas etcétera creo que es la manera de ir interviniendo poco a poco de retomar de reconquistar esos territorios si es que ahora están en manos digo de las pandillas Robert tú hablas de renovar el espíritu de los acuerdos de paz explícame un poco más cómo ves esto realmente cómo puede extraerse ese espíritu que realmente nos contagió a todos en ese momento de la firma de los acuerdos de paz pero que poco a poco se fue perdiendo creo yo esa dinámica ese entusiasmo por tener un país en paz reconciliado cuando vemos diferentes expresiones a veces pensamos que o algunos piensan que no valió la pena pero ahí está un capital político que tiene el país y que lo puede recuperar nuevamente crees tú para ponerlo en función de combatir la delincuencia absolutamente nosotros a nivel mundial reconocemos la figura de Monseñor Romero y las palabras de Monseñor Romero que son palabras salvadoreñas Monseñor Romero es reconocido mundialmente la asamblea general de las naciones unidas ha decretado el día mundial que hemos celebrado ayer de la verdad contra la impunidad o sea claramente este país tiene un legado y tiene hay una simbología fuerte en lo que este país representa a nivel mundial entonces ese espíritu yo pienso que ese espíritu está ahí yo pienso que es importante que los actores los líderes políticos sociales económicos trascendan intereses específicos para poder posicionar ese espíritu de manera más fuerte pero fundamentalmente fundamentalmente la población misma tiene ese espíritu yo estoy seguro que el 26 la población salvadoreña va a dar la demostración de que ese espíritu está ahí de que la población salvadoreña sale en la calle toma posesión y derecho de propiedad de sus calles imagina yo estuve ahora en Perú en Argentina de vacaciones una cosa fundamental y excelente en Lima en Buenos Aires yo he caminado por horas horas y horas y me di cuenta de que porque no puede ser lo mismo en El Salvador que en cualquier lugar y no estuve no más caminando en La Recoleta o en Miraflores estuve caminando en todos los lados horas y horas porque los hijos y las hijas de los salvadoreños tienen que vivir detrás de rejas y detrás de muros los ricos y los pobres entonces el tema es este el espíritu es ese retomar posesión y control de los espacios públicos y de poder también al unisono decir que no El Salvador las y los salvadoreños dicen no a la violencia si a la paz si a la justicia y si a la vida y si a un contexto sin temor y eso que tú planteas es cierto o sea este no es un problema de pobres ni de ricos es un problema de todos los estratos sociales es correcto a ver tanto los pobres campesinos campesinas agricultores etcétera albañiles todos probablemente se han visto afectados por la delincuencia pero también las personas que tienen algún estatus social se ven afectados por la delincuencia primero no se pueden desplazar tan libremente como quisieran segundo han perdido también hijos en esta guerra contra la delincuencia de nuestro país por lo tanto debería de ponerse por encima los intereses del país y dejar los intereses de grupos o partidarios o como quiera usted pero de todas formas es importante decirlo este calvario lo venimos viviendo después desde la firma de los acuerdos de paz con mucha más fuerza es decir fue una de las cosas que quizás no se previó y no se trabajó para prevenir y nunca se rompió este eslabón de la delincuencia que es lo que se trata de hacer que se rompa el eslabón de generación tras generación porque padres e hijos van heredando esta sociedad de violencia entonces digo pastor este calvario se viene viviendo desde hace ratos y lo que la gente pierde es la paciencia y con justa razón diría yo porque se ha pasado tres cuatro gobiernos y lo mismo ha sucedido se ha dado promesas se ha hablado de terminar con la delincuencia yo hacía referencia hace poco que acudía a una reunión del consejo hacía referencia a precisamente a estas campañas que se han desarrollado como la mano dura y super mano dura que al final terminaron prácticamente en nada entonces la gente ahora dice ¿qué hay de diferente en todo esto? ¿por qué ahora si debemos de pensar y creer que puede venir una situación más sólida contra la delincuencia? creo que un elemento fundamental es la participación activa de sectores que tradicionalmente nos hemos mantenido un poco al margen de la actividad en la construcción no de políticas públicas no en la construcción de un mejor país y aquí hay que entenderlo Romeo y aceptarlo muchas de nuestras iglesias hemos querido mantenernos construyendo una espiritualidad al interior de nuestros templos y esa espiritualidad no ha logrado desplayarse o salir de las iglesias y afectar e incidir de manera permanente y de manera real junto con los demás actores que al final buscamos realmente construir cosas buenas y mejores en este país entonces siendo muy coherente con su pregunta me permitiría responderle con toda sinceridad al pueblo salvadoreño que algo definitivamente diferente y distinto en este proceso es que hay una participación activa sincera y óigame bien no política no política estoy hablando no política partidaria y hay que hacerlo muy honesto no obedeciendo a ninguna línea de política partidaria e insisto en esto Romeo porque hoy más que nunca el involucramiento directo en la construcción y la participación nuestra que es tan determinante es muy sincera y está siendo muy sincera le voy a poner un ejemplo justamente su servidor tuvo la oportunidad de acercarme a los desmovilizados a las personas que están justamente en la plaza aquí en el mundo y una de las cosas que ellos nos decían de manera muy clara los recibimos a ustedes y vamos a hablar con ustedes porque no queremos hablar con nadie más es decir porque la participación de ustedes al primer momento era pensar que la iglesia evangélica podría ser tomada de sorpresa y que se nos podía haber en un momento haber utilizado manipulado pero al conocer la sinceridad de nuestra participación de ellos hubo una muy buena gesta ellos reconocieron que había una cosa muy sincera y es ahí el llamado al pueblo salvadoreño a que nuestra participación hoy en día en esta coyuntura del basta ya de lo intolerable de lo que estamos viendo de la carga y del peso que se nos ha impuesto por la violencia no puede ser no puede seguir siendo viviendo de palmas esta no es supongo yo entiendo Robert no es una iniciativa gubernamental no es una iniciativa de un gobierno como sucedió anteriormente porque es que de verdad hay que decirlo muy francamente y aunque hay personas que de repente dicen bueno sí pero es cierto iniciativas anteriores fueron sacadas en el marco de campañas electorales y en el marco del ejercicio de un gobierno del ejecutivo pero entiendo que ahora es una situación distinta por ejemplo la incorporación de la secretaría técnica del PNUD como secretaría técnica el acompañamiento de la misma Unión Europea son elementos que hacen supongo yo ver distinta esta iniciativa mire el plan salvador seguro en la acción número 7 en la acción número 7 el plan salvador seguro del eje de prevención menciona la marcha como una acción prioritaria y fundamental esto fue elaborado aún antes del lanzamiento del plan de salvador seguro y son los miembros del consejo que han validado elaborado integrado estos elementos el gobierno es uno de los actores miembros y componentes del consejo nacional de seguridad ciudadana y convivencia así como las iglesias es otro actor la empresa es otro entonces no hay que extrapolar y decir que esto es el gobierno no más que lo está llevando adelante porque antes de todo es un insulto a los otros sectores los otros sectores han estado trabajando es como ver la escuela de vagón pero absolutamente absolutamente el gobierno no es el deus ex machina el gobierno es un ente del estado habilitativo que está ahí para proveer servicios habilitativos entre los servicios habilitativos que prevé es también la convocatoria el crear espacios no de diálogo a mí me parece que este es un rol de un gobierno entonces un gobierno no es un enemigo de la población un gobierno es un ente del estado que está articulado y activado a través de un dispositivo constitucional y que está proveyendo servicios buenos 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 pueden mejorar todo lo que queramos entonces este es el tema pausa comercial regresamos en breve estamos de regreso vamos a ir en breve con la radio 109 para conversar con los invitados de la radio 109 y con Tony Cabeza pero antes quería escuchar la opinión de Robert de nuevo sobre este tema de la ansiedad que enfrenta la sociedad salvadoreña yo lo decía con mucha justicia tiene razón la sociedad salvadoreña sobre todo aquellas personas que han sido víctimas de la delincuencia que han perdido un familiar se les entiende y lógicamente es una situación lamentable y nadie está exento a una situación de verse afectado por la delincuencia pero por eso mismo creo que cualquier acción por muy sencilla que sea por muy sencilla e insignificante que sea no estoy diciendo que la marcha lo sea pues debe ser apoyada pero vaya hay que también explicarle a la gente Robert nadie tiene la varita mágica pero explicarle cuánto tiempo va a esperar más esta población para comenzar a ver resultados de hecho el presidente de la república Salvador Sánchez Seren lo dijo recientemente pronto van a comenzar a verse resultados positivos sobre esto eso es lo que esperamos todos yo estoy convencido de que se van a ver resultados concretos muy pronto muy pronto el tema es que bueno claramente aunque se van a ver resultados hay que decir que no hay atajos hay que tomar las acciones necesarias hay que alinear a un plan y a una estrategia que hoy es es una estrategia compartida por todos los sectores institucionales y extrainstitucionales hay que alinear también los recursos necesarios usted hablaba antes del tema de recursos 11.5% del PIB más o menos 2.500 millones de dólares al año la población salvadoreña está gastando para ampararse y protegerse esto está arriba del promedio latinoamericano que es del 7.7% del PIB o sea entonces aquí el tema es que hacer una inversión aún un impuesto aún un impuesto es mucho menos costoso del precio que se paga en no hacer una inversión en educación en salud en empleos y oportunidades de inserción para jóvenes que están completamente desamparados y abandonados en este país y que tienen condiciones solo para agarrar hacerse su maletita y marcharse entonces hacer una inversión seria requiere de generosidad requiere y mire que el tema es que la gente y la gente pobre en este país está pagando con las vidas si hacemos el número de personas que son asesinadas en este país de los 3 mil y pico de los 4 mil y pico y los vemos desde el punto de vista del estrato social vamos a ver que el 99,9% son pobres son pobres que están matando a otros pobres entonces hay un mensaje ahí hay un mensaje ahí hay un reclamo social hay un reclamo social absolutamente mire que en esta marcha va a estar toda la población ahí yo estoy seguro porque la población simplemente en sus entrañas siente la violencia y la siente y siente no solo la violencia pero siente el miedo entonces es un momento de recogimiento es un momento de recogimiento es un momento al cual hay que apostar y es nomás una parte de la acción porque hay acciones concretas contemporáneamente que se están estableciendo en este país y en el terreno de parte de las instituciones algunas de esas expresiones van a tener que repetirlas supongo yo porque vamos a hacer el enlace con la radio 109 y no tengo duda que Tony va a enfocar sus preguntas por ese sentido y lógicamente es importante porque en este momento en el buen sentido de la palabra nos subimos sobre la audiencia también de la radio 109 de estas personas que van ahora en el tráfico manejando Tony y que van tratando de llegar a su destino así es que un gusto saludarte pues ese momento ya llegó hola Romeo nuevamente qué gusto saludarte y también a tus invitados bienvenidos a radio 109 y a esta transmisión conjunta de este enlace Robert Valen bienvenido buenas gracias quien es bueno no tengo el gusto el pastor José Umaña Tony está con nosotros también el pastor de la iglesia El Camino bienvenido bienvenido está con nosotros Carlos Araujo también él fue director de la junta de vigilancia electoral vamos a platicar de ese tema Robert ayer estuvo ANEP con nosotros y decía Jorge Davú de que en esta en este consejo en este consejo nacional de seguridad ciudadana y convivencia ANEP se quejaba de que todo lo que dice el gobierno todo el mundo levanta la mano y lo aprueba y que la voz de la ANEP o de otros sectores no se está escuchando ustedes están coordinando este consejo qué opinan al respecto yo pienso que la ANEP tiene una excelente persona que está representando la ANEP en el consejo que ha proveído insumos excelentes sea técnicos que estratégicos y mire la marcha sin entrar en detalles ha sido propuesta por una persona que es empresaria en el consejo entonces yo no 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 quisiera comentar mucho porque yo respeto el señor Davú no quisiera comentar mucho yo lo que pienso sinceramente yendo más allá porque hay que salir afuera de los labirintos en situaciones de este tipo yo pienso que yo lo que yo lo que considero que es fundamental es que y la ANEP la ANEP ha sido parte de la decisión que ha sido consensuada la decisión de ir adelante con la marcha ha sido una decisión consensuada la ANEP hizo también tuvo una posición que ha sido razonada está documentada en las minutas de la reunión que se tuvo ¿no? en relación a la marcha y yo pienso que simplemente yo esperaría y estoy seguro que empresarios empresarias trabajadores trabajadoras de la empresa privada van a estar ahí van a estar ahí y yo considero que el papel de la ANEP ha sido fundamental y ha sido clave yo no considero que los miembros del consejo como las iglesias como las empresas como los sectores sociales que están ahí como como los tres poderes del estado que están ahí puedan ser manipulados por quien que sea sinceramente por un tema de respeto además yo considero que hay caracteres y personas que son íntegras que están ahí voluntarizando su tiempo para dar un apoyo a este esfuerzo reencaucemos no nos perdamos no nos perdamos reencaucemos la acción reenrumbemos ideamosle la oportunidad a esta marcha de ser una marcha donde toda la población se a ver pastor cuál es su opinión respecto a la pregunta de Tony en la última sesión que tuvimos en el consejo ANEP a través de su representante reiteró su compromiso en un primer momento de acompañar el esfuerzo de la marcha y luego además reiteró su compromiso de seguir participando al interior del consejo es decir hubieron dos componentes bien interesantes que creo que al final nos hacen dilucidar en el medio que definitivamente hay una hay una rotunda expresión de acompañamiento de parte de ellos y también una participación muy activa de parte de ellos al interior del consejo así que yo esperaría al final realmente yo esperaría al final que haya un acompañamiento totalmente de coherencia entre lo que se dice y lo que queramos hacer el día de mañana que haya una coherencia a ver solo para terminar Tony ha habido algún momento en que los demás integrantes del consejo le digan al ejecutivo no o que le hagan observaciones y que de repente haya propuestas digo porque yo le preguntaba a Tony le preguntaba a Robert Ballen le preguntaba mire a ver el gobierno el ejecutivo es el director de la orquesta o es un miembro a ver si me permite lo que usted está preguntando es fundamental si le dijimos no al gobierno como parte de como parte del consejo porque el gobierno es parte del consejo en el tema en el tema de la fecha la fecha la fijamos la fijamos nosotros la fijó el consejo el gobierno tenía en mente otra fecha había otra fecha no era el 26 fue el consejo fuimos nosotros los miembros del consejo gracias a la iniciativa de un empresario y con el apoyo de la mayoría fue todos fue consensuado fue consensuado voy a meter a la charla a Carlos Araujo a nuestro invitado porque está aquí como muy muy pendiente también no sé si está mordiendo la lengua quiero opinar Carlos adelante sobre este tema y quisiera agregar también lo que vamos a ver mañana es una marcha espontánea o hay ahí algún empujón digamos del gobierno para que la gente salga bueno Romeo buenos días y buenos días a tus invitados un gusto yo lo que creo que es lamentable ver como este tema de una marcha de gasta al país en tantas cosas en tantas polémicas en tanta discusión o sea yo creo que el país no necesita estar perdiendo el tiempo en decidir si una marcha se hace o no se hace o sea creo que que no es esa los principales problemas que tiene el país y unos ahora tienen la razón y a otros posiblemente no pero creo que lo lamentable es eso o sea que siguen polemizando siguen polarizando a la sociedad con temas totalmente irrelevantes a ver entonces mañana en este porque se va a dar Robert Ballent que es lo que la fotografía que le debe quedar al imaginario colectivo al país de esta movilización la fotografía es clara es toda la población salvadoreña de manera voluntaria porque aquí no hay coerción no es un imperativo de manera voluntaria se sume conjuntamente vaya marcha y que pueda expresar de manera inequívoca que está ahí para cantar y para comprometerse con la paz la no violencia la justicia y la vida y es también un momento de recogimiento es un momento de estar juntos en San Salvador en las varias cabeceras de este país la gente no camina en la calle junta que camine junta o sea es voluntario claramente es eso lo que debería suceder muy bien Tony bueno un saludo para ti hasta luego gracias y saludos para Araujo también que está con ti gracias que gusto por habernos tenido en este contacto hacemos nosotros una pausa comercial regresamos ya para el cierre de hecho gracias momento nada más para despedida Robert muchas gracias por haber estado con nosotros un gusto haber conversado contigo esta mañana gracias por habernos acompañado y al pastor también Humana muchas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes nos vemos en otra ocasión absolutamente muchas gracias gracias a ustedes nos vemos el día de mañana a las 5 y 30 es todo buenos días Mr. Donut abiertos las 24 horas presentó que nos vemos en el día de hoy y nos vemos en el día de hoy y nos vemos en el día de hoy